Un acto de intolerancia ocurrió en el corregimiento de Medialuna en San Diego, Cesar. Un docente fue atacado a mordiscos por parte de un sujeto con quien tuvo un altercado días anteriores. José Luis Mena Rodríguez fue lesionado en el momento en que se encontraba visitando al padre de su compañera sentimental. CNC Noticias Beidupar conoció que el agresor había sido denunciado por el profesor ante las autoridades competentes porque éste había realizado disparos al aire en plena vía pública y cuando se topó con Mena reaccionó mordiéndolo en reiteradas ocasiones en el cuello. Mena Rodríguez instaura una denancia penal contra el atacante por el delito de lesiones personales. El señor llegó hasta donde yo estaba a reclamarme ciertas cosas que habían sucedido en días anteriores porque yo le había puesto una denuncia en el municipio de San Diego en la inspección de policía porque él fue a hacer tiros a la escuela donde yo trabajo. Los niños se dieron cuenta y los niños se aterrorizaron entonces yo lo que tenía como buen docente que soy mi labor era pues velar por los derechos de los niños y la salud de los niños entonces tenía que poner mi denuncia ya. A este señor pues le dio mucha rabia esto y me estaba reclamando ya con palabras groseras ya al final termina golpeándome propinándome puños por la cabeza en la frente y ocasionándome heridas cerca de la yugular o sea casi por poquito pierdo casi la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!